La investigación de la Contraloría Municipal de Guadalupe en contra de funcionarios de la anterior administración, acusados del desfalco de Ayuntamientos y Gencurso, informó el alcalde Julio César Chávez Padilla, quien detalló que actualmente están en el proceso de solventación. Hay un desahogo por parte de las personas señaladas, involucradas en irregularidades, que ellos tienen cierto tiempo para resolver. Antes nosotros no podemos hacer declaraciones a priori. Señalamos y si ellos tienen documentos que en su momento no mostraron que solventen, se habrá de analizar por el órgano de control interno. Una vez vencido este periodo, nosotros sabemos de hacer otros nuevos señalamientos en base a la información que se exponga y muestre para saber si se solventa o no, o si es considerado así por nuestra parte, y nuevamente que la instancia fiscalizadora vuelva a emitir su resultado final. Eso es en la parte administrativa. A decir el presidente municipal, esta investigación podría derivar incluso en denuncias penales para terminar con la corrupción, pues reiteró, fue esa. Una de sus principales promesas de campaña. Yo he adelantado que habrá denuncias penales, según sea el caso, civiles, administrativas, y tenemos tiempo. Hay hechos que fenecen en siete años. No estamos esperando nosotros que pasen los siete años. Yo lo que quiero en Guadalupe es que nosotros armemos lo mejor que podamos los expedientes jurídicos para que la instancia en su momento pueda definir lo que el pueblo hoy anhela, que es justicia. Chávez Padilla aseguró que su compromiso es lograr que se castigue a los responsables, aunque aclaró que será el Tribunal de Enjuiciamiento, la instancia que determine las sanciones correspondientes contra quien resulte responsable. Yo no espero ver a nadie en la cárcel, no es mi intención, ni es mi interés, pero yo creo que el pueblo de Guadalupe lo que nos pidió fue llegar y hacer justicia. Me han dicho que si voy a meter a la cárcel a los expresidentes. No, no, es mi tarea. Mi tarea es denunciar. Y hay una instancia que será la responsable de sentenciar. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.